El Sama Internado 28 de enero fue el primer centro docente declarado en 26 en el municipio granmense de Niquero. La institución arriba a la fecha con importantes resultados docentes, educativos y de impacto en la comunidad. Lo que nos hizo acreedores de ser el primer centro declarado en 26 fue precisamente los resultados desplegados por los jóvenes docentes de nuestro centro y también el colectivo en general de escolares y de trabajadores en función de involucrar la comunidad con el centro, ya sea en espacios fijos, ya sea en las diferentes actividades de impacto social y con la calidad que se hacen las diferentes actividades que se llevan a cabo en el centro. También en el aspecto docente, decir que hemos tenido niños que han resultado ganadores en concursos de conocimientos, en encuentros deportivos. También es preciso destacar que los resultados que ha tenido el centro en las visitas a diferentes instancias, ya sea municipal y provincial, han logrado resaltar el resultado de nuestro centro en el territorio. En el semi internado 28 de enero, alrededor del 50% del personal docente son jóvenes encargados de impulsar cada una de las tareas y aportar al intercambio con la comunidad, teniendo como premisa que es la escuela el centro cultural más importante del barrio. Decir que nosotros somos también partícipes de todas las actividades que se hacen en nuestro centro, enseguida estamos dando el paso al frente sin ningún tipo de problema. Para nosotros es un orgullo por toda la participación que hemos tenido, ya sea en el municipio como en todos los concursos y todas las tareas que se nos han orientado por parte del municipio. El semi internado 28 de enero fue declarado institución educativa en 26. Desde aquí, los más de 500 estudiantes y 103 trabajadores aportan al desarrollo cultural e integral del municipio oramense de Niquero. Un centro educativo que es de referencia por la calidad del proceso docente y el aporte de los jóvenes. Hortensia Cardellá, en directo.